Me repito, pero vuelvo a estar orgullosa de que de lo que está cambiando queda mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, por supuesto, porque al final igual lo más complicado de cambiar a veces son ciertas, sin que nadie se ofenda, pero ciertas mentes, ¿sabes? Al final vamos cambiando, vamos haciendo actos de la gente que se está sumando, de la gente que se engancha, de la gente que quiere y que cree. Es complicado cambiar igual mentes que no creen tanto, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es más difícil de cambiarlo y yo creo que eso es lo que más trabajo nos va a costar.